Pinté de estrellas cada noche apurando el aire Dejándome en la vida bajo tu piel vacía Llené tus sueños de colores, sé que tú lo sabes Por ti aposté mi alma, pero hoy no queda nada Maldito ser El tiempo de entrevista lo dedicamos hoy a la música La que propone una joven llamas que promesa cantante jerezana Laura Gallego, muy buenos días Bienvenida a los estudios de Radio Nacional de España Muy buenos días, muchas gracias, un placer estar aquí Para quien no te conozca, ¿quién es Laura Gallego? Pues soy una chica que empezó en un concurso De la Televisión Autonómica de Andalucía En un concurso de Copla Hace unos cinco añitos Me proclamé ganadora Después de nueve meses de concurso Y tengo la suerte de poder dedicarme a esto Desde aquel entonces Ahora ya por fin tengo mi primer disco en el mercado Castillos de Sal Y estoy feliz, por eso vengo aquí Hay que centrar a todo el mundo Un disco que estamos escuchando El single precisamente que da nombre al disco ¿Qué se puede encontrar quien compre discos de sal? ¿Qué es Discos de Sal? Digo, perdón, Castillos de Sal Que estoy cambiándole el nombre al disco Castillos de Sal es un disco sobre todo muy ameno Hemos intentado que sea un disco fácil de escuchar Porque hoy en día, pues, que está la cosa tan mal Y que hay tantos artistas ya Que tantísima gente se quiere dedicar a este mundo Pues lo que hay que hacer es la cosa fácil Y yo creo que lo hemos conseguido Porque son temas muy fáciles de escuchar Que pueden estar bien en el coche, bien en casa Mientras limpia Es algo que, bueno, que se hace bastante agradable Y que hemos puesto muchísima ilusión Y muchísimo cariño Y espero que, bueno, hasta ahora la gente lo está recibiendo Con mucho cariño Espero que siga así ¿Es copla, digámoslo así? ¿O incluye más paros? Tiene un poquito de copla Tiene un detalle Pero, bueno, el único tema que no es inédito Es un tema que es una copla Que es mi niña Lola Pero lo demás es inédito Y es una mezcla entre pop Un poco más flamenco Es un poco... Un poco mezcla Para que le pueda gustar a todo el mundo Para todos los gustos y para todos los colores Porque desde los orígenes A Laura, ¿qué le gustaba más? ¿La copla, el flamenco son...? Yo siempre fui más de flamenco Lo que pasa es que después Tuve la suerte de entrar en este programa En este concurso Y ya me picó el gusanillo de la copla Pero ahora, como... Bueno, tengo 20 años Lo que quiero es investigar Ver cosas nuevas Y ver que también puedo Puedo sentirme cómoda En otro tipo de registro Que no es la peineta y la bata de cola Así que... No tienes preferencia entre copla Me he puesto el pantalón roto Y he salido a la calle Entre copla y flamenco Ambos son compatibles Bueno, ahora mismo tienen ahí una pelea Porque el flamenco desde pequeñita Me ha llegado Pero ahora la copla, pues... Es un poco la protagonista de mi vida ¿Y cómo te das cuenta De que lo tuyo es cantar? Hay gente que empieza desde muy chiquititos Otros que no En tu caso, ¿cómo has sido? Yo nunca había cantado A mí me gustaba el flamenco Y me gustaba ir a las peñas Y a escuchar Y era gran aficionada Pero luego, con 16 añitos Unas vecinas me apuntaron a este programa De la tele Que fue como un boom Y tuve la suerte de entrar Entonces, una vez que entré Pues ya me picó el gusanillo Y ya me gustaba cantar Ya me gustaba... Me picó más el gusanillo de la copla también Y a raíz de ahí Pues cuando salí Que ya me proclamé ganadora Pues dije Me encantaría que esto fuera mi vida No te la imaginas ahora No me imagino ahora la vida sin cantar Volvemos al disco Castillos de Sala ¿Hay algún tema que tenga un significado especial para ti? Pues como ya te he dicho Solamente hay una copla Que es la única versión que tiene el disco Que es mi niña Lola Es un tema un poco emblema en mi carrera hasta hoy Porque es el que siempre me piden en los conciertos El que más le gusta a la gente Y al que le tengo un especial cariño Pues vamos a escucharlo Dime por qué ¿Qué tienes carita de pena? ¿Qué tiene mi niña siendo santa y buena? Cuéntale a tu madre lo que a ti te pasa Dime lo que tiene reina de mi casa Tú para el proba y Inocente está Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime la verdad Mi niña Lola Mi niña Lola Mi niña Lola Se le ha puesto la carita Dime lo que tienes que hacer 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 el mundo de la canción, supongo que tiene ídolos, espejos en los que mirarse, ¿en quién te has mirado tú? Bueno, yo soy un poco rarita en ese aspecto porque las niñas desde pequeñas que se dedican a la copla, bueno, las niñas y los niños, siempre tienen a alguien ahí de referente. Yo he tenido un poco a todos porque como he empezado un poco más tarde, la copla no era algo que me llamaba especialmente la atención y yo tampoco había pensado nunca dedicarme a esto. Entonces ya me llegó un poco más tarde y yo quería como absorber lo bueno de cada uno y siempre he tenido varios porque me parecía muy poco uno. Entonces yo decía, bueno, pues yo quiero aprender la fuerza de Rocío Jurado, quiero moverme como Isabel Pantoja, quiero tener la gracia de Lola Flores, pero quizás esta última de Lola Flores siempre ha sido la que me ha llegado un poco más, la que me ha dado este pellizquito. Bueno, es de Jerez de la frontera y es lógico. Me tira, me tira. Sin embargo, se te compara con Rocío Jurado, supongo que es un halago, ¿no? Bueno, claro, por supuesto es un lujazo que me digan que recuerdo. Luego cuando estuve también en el programa también me lo dijeron mucho y después pues tengo la suerte de en cada concierto rendirle un pequeño homenaje también y hago muchas cosas de ella. Pero bueno, no sé si en la tierra que hablamos también un poco parecido o la voz, no sé. No tengo ni idea por qué no me veo tampoco tanto. También luego, aunque tengo 20 años, después con tanto traje, tanto peinado y tanto maquillaje quizás. No, supongo que será más por la voz. Tienes una voz potente que era lo que... Pero estoy encantada de que me digan esto. Sí, desde luego es un lujo. Ha sido muy duro, ya hemos hablado un poquito de que surgiste, bueno, apareciste en escena gracias a un programa de Canal Sur, pero es duro el camino de una joven cantante para llegar hasta donde estás tú. A mí, si te digo la verdad, siendo sincera, pues se me ha hecho un camino de rosas porque me he sentido siempre muy mimada, muy bien acogida allí donde he ido. Empecé en el programa donde formamos una familia porque aquello era increíble. Después he tenido la suerte de encontrarme el cariño de la gente por toda Andalucía y fuera que también hemos salido. Y la verdad es que estoy encantada que no se me ha hecho nada cuesta arriba. Volvemos al disco a Castillos de Sal, que yo le cambiaba al principio el nombre. ¿Por qué ese nombre? ¿Tiene un significado especial? Bueno, Castillos de Sal también lo hemos elegido como primer single porque, bueno, es un poco... hace referencia a mi carrera porque ha sido granito a granito, hemos ido muy despacio, lo normal es que la gente que formó parte de aquel concurso del que yo salí, pues nada más salir del concurso ya tenía un disco, ya empezaba. Y yo quise ir un poco más despacio, quise ir granito a granito. Y era un poco como un castillo de sal y ya después, pues, como digo, últimamente, este disco es el baño de agua que endurece la sal y yo espero que dure muchos años. Por cierto, que tienes colaboraciones de otros jerezanos importantes en este disco, ¿no? Estoy encantada porque el disco ha contado, he tenido la suerte de contar con grandes músicos, con grandes artistas. Por ejemplo, David de María, que ha sido uno de los grandes protagonistas en este disco, me ha regalado este tema que estamos escuchando de fondo increíble, cuando las penas se visten de abril. Y lo más importante que he sacado de él, aparte de estos grandes regalos, pues, es que he aprendido tanto de él y me ha acogido tan bien que estoy totalmente enamorada ya de David de María. Ha sido coproductor junto a David Santi Esteban, que también es increíble y lo ha abordado. Y estoy súper orgullosa de haber contado con ellos porque es lo mejor que podía haber hecho. Pues vamos a escuchar un poquito más este tema. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos en conversación con Laura Gallego. Tu instrumento de trabajo es, indudablemente, la voz. ¿Qué se hace para que la voz se mantenga? Si es que hay que hacer algo, igual no. Lo mejor, yo tengo muy poca experiencia y me queda muchísimo, sobre todo, que aprender, pero lo que he sacado de estos años que llevo cantando es que lo más importante para la voz es dormir. A mí, por lo menos, me encanta dormir, pero luego, aparte, se nota un montón cuando canta. Si has descansado bien, si no has descansado, si has dado mal puertas en la cama, si has dado menos. Yo recomiendo a todo el mundo que, sobre todo ahora en estos tiempos que también estamos con tanto aire acondicionado y tantos cambios de temperatura, pues, dormir mucho, intentar siempre tener algo de agüita, si vamos a tener aire acondicionado en la habitación, agüita cerca, porque la humedad ayuda mucho también a que los conductos no se mantengan húmedos y no estén secos para que no se dañen y nada más. Eres ya una experta en temas de voz. Bueno. Inevitablemente. Más me vale. ¿Y qué habría sido de Laura Gallego si no hubiera sido cantante? ¿Qué querías tú cuando te preguntaban de niña? ¿Tú qué vas a hacer? ¿Qué decías tú? Pues a mí me gustaba, yo estaba pensando todo el rato en lo que iba a estudiar, porque ya con 16 años antes de entrar en este mundo, pues, lo que pensaba ya era ver qué carrera quería, yo estaba en una duda muy grande entre derechos y periodismo, ahora ya periodismo no lo estudiaría nunca, porque es ya como si fuera, porque estoy todo el día rodeada, así que, pero bueno, yo nunca he tenido algo, nunca he sido la típica niña de mamá, yo quiero ser artista, yo creo que era un poco como me iba dando, yo un día quería ser maestra, otro día quería ser torero y otro día quería ser, tenía una mezcla muy rara y otro día quería ser veterinaria, así que he tenido la suerte de dedicarme a esto y ahora digo, bueno, ¿y yo por qué no deseaba esto de chica con lo guay que es? Eres muy joven, cuando no te dedicas a promocionar o a galas, ¿qué haces en tu tiempo libre? Bueno, en mi tiempo libre también sigo estudiando, sigo perfeccionándome, me gusta mucho estar con los míos, intento estar con mi familia el mayor tiempo posible, con mis amigos y nada, siempre intentando mejorar, intentando escuchar mucho, intentando perfeccionarme todo para hacer un poquito mejor cada día. Vamos acabando ya la entrevista, querría acabarla preguntándote por cómo se presenta el verano, estamos en época de crisis, supongo que todo afecta, pero ¿cómo lo tienes? La entrevista, pero gracias a un público estupendo que tengo y unos seguidores súper fieles que me ayudan siempre, pues tengo un montón de galas, tengo un montón de promoción, tengo un montón de visitas a todos lados, un montón de eventos y estoy encantada porque los tiempos que corren es darse con un canto en los dientes, no está en casa, parado. Así que agradecía por supuesto siempre a todo el mundo, a los medios que siempre me apoyan y encantada porque se espera un verano increíble. Me dice el técnico Rafael, que te pregunte por un tema que es canto a la vida, que es con el que nos vamos a despedir, es un canto precisamente a eso, ¿no? Un canto a la vida es muy especial para mí porque me suena un poco a himno y además su última frase, este es mi canto a la vida, que es lo que yo quiero que sea, el disco que demuestre que es un canto a la vida y dice mucho como soy yo, dice mucho de mí, así que espero que os guste. Pues muchísimas gracias a Laura Gallego por estar en Radio Nacional de España, muy buenos días. A ti, muy buenos días. Ese grito que viaja en el aire y te hace volar, ese grito de amor, ese grito de paz, ese canto a la vida. Este es mi canto a la vida.